¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy en este video, bueno, porque En este video les traigo el Medan Grey El primer concurso aquí en Ensenada de Drag Factor Fue organizado por la mismísima Electra Vander Girl De la House of Vander Girl Este Medan Grey, pues Como no grabé mucho y todo Este video recompensa lo que no pude grabar Porque pues, o sea, estaba nervioso la primera vez que vi Que he visto a una drag en persona fue ese día Y luego los shows, la competencia, la drag factor y todo eso ¡Wow! A pesar de que muchas Muchas fue su primer show Lo hicieron bien Y obviamente había No, había concursantes Que yo ni sabía que viven aquí Ni nada O sea, ese mismo concurso está Ese mismo concurso ayudó a reconocerlas y todo eso O sea, ver que en Ensenada hay talento drag La que me gustó y todo Que dio un buen show De las que concursaron Que dio un buen show Bueno, en sí todas dieron un buen show Para hacer su primer show Pero La que se me hizo muy fishy Muy Muy chica Chica cute Chica así Bien pipir Snipe Fue Bella Storm Es una drag queen Apenas Según yo Lleva como un año en drag No sé si sea Cierto o no Pero Lleva un año Y Déjenme decirle que se mira Muy perra Se vio muy perra También La Kiko La Kiko es otra drag que participó Y Se mira Perrísima con ese traje que uso Obviamente Este La comparaban con Winter Pero es que O sea Se miraba Se miraba que No sé Se parecía Winter Y bueno pues No sé No sé Pero pues Creo que En que estaba Lo que Estaba diciendo Es que O sea Ese fue el primer Concurso Drag En Ensenada Organizado Por Electra Estuvo muy suave Y todo Valió La pena Comprar Ese Medan Gris Tal vez No grabé Mucho Pero O sea Miren Tengo una foto Con Electra Y Vivi MacDior También estaba Alexa Fox Pero Alexa Llegó Tarde Obviamente La tengo En el video De Medan Gris Espero Espero les guste Este video Del Medan Gris Y Síganme En Instagram En Todas Mis Redes Estoy Como Gagalos Bye Pues aquí En el Jack Factor Ya me tomé La primera foto Con Electra Y todas Aquí se está revelando No sé Creo que Este Que voy a Grabar No sé si me den Permiso Todas Están 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 Fotografías De Instagram Bien Lobo A ver Mi canal De Youtube Es Gagalos No sé Si Gagalos Si Aquí Estoy Con Eres Una Participante No Así Es Soy Bella Storm Y Como Puedan Ver Bueno Que Si No Sabe Pero En Edición Yo Lo Voy a Editar Bien Muchos Salud Bien Canal De Gagalos 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 Bienvenidos Al Canal De Gagalos No sé Si Quieren Participar En Mi Video Aquí Es Otra Participante No Yo No 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 Ella Ella Es Participante Eva Quieres Estar En Mi Canal De Youtube Claro Comparo Winter Digo Kiko Es Para Mi Canal De Youtube Hola Canal De Youtube Gagalos Como Gagalos Dando A La Mar Winter Se Sabe Viene Con Todo El Estilo Y Todo No ¿Están Calificados Para Poner Pocilento no sé qué decir en esta drag pack al fondo está Electra y Vivi MacDior ¡Hola! 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 ¿Las más guapas? Los rostros, ¿sabes? ¡Fierro! 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 ¡Fierro, pariente! ¡Ay, miren aquí! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Ay, miren qué hermosa! ¡Tú también! ¡En venenosa! ¡En venenosa! ¿Tú sales movidas a la derecha o a la izquierda? ¡Yo que esto sí! ¿Quieres fotos? ¡Ahhh! ¡Leta! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El gran buf! ¡Ay, qué buen día me ven! ¡Sí se me ven! ¡Es para mi canal de YouTube! ¡Es para mi canal de YouTube! ¡No soy niño! ¡Es que es un nuevo tren! ¡Me marqué nada más! ¡Ya lo pinté! ¡Ay, Dios mío! ¡Sus de fuera de sus escaleras y la peluca no sigue! ¡Temo! ¡Muena forma de profesional! Comercial para tus pelucas ¡Ahhh! ¡Sí, Eduardo! ¡Hermanas! ¡Si te caes! ¡Si te caes! ¡La peluca sigue en pie! ¡Peluca! ¡Hermana Salgo la bol insistia! ¿Viene la peluca? ¡No tú! ¡A ver, cómo! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, luego no me va a pagar! ¡Hola! Es una mención no pagada ¡Es una mención no pagada! El alcohol es el alcohol qué hermosa verdad chicos comenten ahí pongan en los comentarios qué hermosa vela storm de tormenta va a ser una tormenta aquí tengo una sola tormenta un hurac un aguacero dirían algunas envidiosos por ahí se sabe